Este es el día que hizo el Señor, yo soy muy feliz que hizo a ti Con todo tu esplendor, a mi lado tú estás, más que un sueño eres hecha realidad Oh, tenerte a ayudarte, amarte y orar, compartir las penas Unidos los dos, poderlo decir, este es el día que hizo el Señor Feliz yo estoy, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo